Bueno, se va como el servicio trucho, bien y lleva pasajeros de la nueva terminal para el aeropuerto. Este el chofer, entra por la terminal como si nada, ya le reclamamos, transporte no hace nada. Van a cargar por la parte de atrás, derecho al aeropuerto, dentro de la nueva terminal. Ahí se van. Vamos a hablar con el transporte, a ver qué nos dice. Chicas, por el centro, venimos a decir que están cargando los truchos viajes del aeropuerto. Están cargando por acá atrás, mirá. Están yendo por acá, por ahí. Van a cargar, vos podés hacer algo. Yo estoy acá, en el que está en la puerta. ¿Te bueno le avisaste? ¿Ya está hecho el auto? Te dijimos, se fueron tres autos, ahora se fue uno más. ¿Pues yo? No hace nada el transporte, como siempre. Allá va. Carga como si nada. Allá. Ahí está el carro. Como si nada. Esto es lo que pasa en la nueva terminal. Y después, ah, y el dato se lo dieron de adentro, eh. Ya se fueron tres autos, no lo pudimos grabar porque no nos... Ahí íbamos antes. Se fueron tres autos. Jujuy, nos toman el pelo. Y sale por allá, sale, claro, porque no le veo la patente. Sale por allá. Mirá el auto en el que se van. No arranca encima. Se quedó sin arranca. Pero qué bonito. No arranca. Ahí arrancó. Un auto blanco, destruido, que no arrancaba. ¿Y se va? Se va al aeropuerto. No arranca. No arrancó. Gracias.